El día después del paro, después de las palabras del rey, que no hicieron mella en la sociedad, encuentran a Barcelona en su estado habitual, con mucho movimiento, con comercios abiertos, totalmente diferente a lo que se vio ayer, que estuvo todo cerrado, carreteras cortadas, medios de transporte sin funcionar, inclusive hasta taxi. Los ciudadanos se sienten presos de alguna manera de estas medidas, ya encuentran que no tiene sentido, que fue demasiado extremo, sí están en contra de lo que pasó, de la represión que hubo en las calles, pero creen que no es esta la forma, ellos creen que la forma de llegar a un acuerdo es a través del diálogo, y eso se denota en todos los comercios, la gente que habla en la calle y el hastío que encuentran en seguir dándole vueltas al tema de la separación. Lo que sí repudian totalmente es la situación económica de esta ciudad, puesto que es la que más plata deja en España y la que menos recibe. Sin embargo, se ve todo con mucha calma, a pesar de verse muchas banderas catalanas, sin embargo, el paro del país parece que fue más en contra que a favor de los separatistas.